Hola como están? Bienvenidos nuevamente en casa con Andris. Muchas pero muchas gracias por darle play a este vídeo. Hoy vamos a hacer este rico y delicioso pollo en salsa de zanahorias. Miremos los ingredientes. Vamos a utilizar cuatro colombinas de pollo. Este pollo es semi criollo. Puedes utilizar la porción de pollo que más te guste. Para estas cuatro porciones de pollo yo voy a utilizar tres zanahorias para que la salsa me quede espesa. Pero si es a tu gusto puedes agregarle más zanahoria o menos zanahorias. Un pimentón rojo mediano. Vamos a utilizar una cebolla blanca mediana. Pero si es de tu gusto la puedes cambiar por cebolla larga. También le va a dar un rico sabor a nuestra salsa. Vamos a utilizar dos hojas de laurel. Esto es un milagro que encontré estas hojas frescas. Pero si la encuentras secas también te van a servir para esta receta. Vamos a utilizar una cuchara grande de pastas de verduras y una cuchara grande de pastas de ajo. En la cajita de descripción te dejo el link de cómo hacer estas dos ricas pastas para la que siempre la utilices en tus comidas y se te sea más fácil en la cocina. Y así no tengas que utilizar otros tipos de ingredientes. Con estos dos tus ricas recetas te quedarán deliciosas. Y si tantas especias en tu comida. Vamos a utilizar una cuchara de aceite. Del que más te guste. Vamos a hacer una rica ensalada. Vamos a utilizar un pepino con hombro, un tomate maduro, un aguacate pequeño, un limón pequeño y un poco de cilantro. Recuerda que puedes utilizar la porción de pollo que más te guste. Vamos a retirarle el cuero lo más que puedas. Nos vamos a ayudar con un cuchillo si está muy duro como en mi caso. Este cuero no quería salir. Pero con el cuchillo terminamos. Miren cómo es de fácil. Pero este sí me resultó duro porque este pollo es semi criollo. Cuando lo tengas así lo vas a lavar. Puedes enjuagar tu pollo con limón. Miren así le quedó un poco de cuero pero ahí está bien. Eso no nos va a afectar en nuestra receta. Cuando ya lo tengas limpio lo vas a agregar a un bol. Le vas a agregar media cuchara de pasta de ajo, media cuchara de pasta de verduras. La otra la vamos a reservar. Dejamos marinar esto por unos minutos. En una sartén a fuego medio le vas a agregar la cuchara de aceite. Si ves que es mucho aceite no se le agregues todo. Agrégale solo media cuchara. Cuando ya esté tibio este aceite vamos a agregar el pollo. Vamos a adorarlo por unos minutos. Mientras se dora nuestro pollo vamos a pelar nuestras verduras. Miren al pimentón le quito este tronquito verde que trae y no le vamos a botar el otro. Esto también nos sirve para nuestra salsa. Lo pelamos, cortamos la cebolla, le cortamos las puntas a la zanahoria y miren como es de fácil con este pelador. Me encanta porque le puedo retirar el exceso que no quiera a nuestra zanahoria y no se nos va a perder nada. Vamos a lavarlas. Pasados tres minutos vamos a revisar nuestro pollo. Con mucho cuidado le vamos a dar vueltas. Este no se quiere dar vueltas. Pero así lo vamos a dejar por cinco minutos de cada lado. Vamos con nuestros ingredientes que ya están limpios. Vamos a cortar la cebolla. Lo vamos a cortar en trozos grandes que no estén muy pequeños porque después esto lo vamos a licuar. Vamos a partir nuestra cebolla, nuestro pimentón, luego nuestra zanahoria en cuadros medianos, no que no estén muy pequeños y la que tenemos más larga le vamos a hacer este corte. Esto nos servirá para decoración después. Miren así nos queda que no estén muy gruesas ni muy delgadas. Así están perfectas. Con el resto de la zanahoria la seguimos picando que nos queden así en cuadros. Vamos a reservar por unos segundos. Vamos a ver nuestro pollo. Pasados cinco minutos así está nuestro pollo. Vas a retirarlo del sartén y a fuego mínimo le vas a agregar la cebolla, el pimentón, la zanahoria. Vas a revolver, vas a dejar dorar por unos minutos. Dale like a este vídeo si eres feliz. Vamos con nuestra receta. Pasados unos segundos ya está dorado esta verdura. En una olla aparte vamos a agregar la pasta de ajo, la pasta de verduras que hemos reservado. Vamos a revolver, dejamos durar esto. Le agregamos el pollo que ya tenemos previamente sellados. Le vamos a agregar la verdura. Le vamos a agregar suficiente agua. Le vamos a poner las hojitas de laurel. Vamos a dejar cocinar esto por 20 minutos. Mientras se cocina nuestro delicioso pollo vamos a hacer nuestra rica ensalada. Vamos a cortarle las puntas al pepino con hombro. Esto es para que no nos quede amarga nuestra ensalada. Le vamos a retirar las semillas con una cuchara con mucho cuidado de no partir el pepino. Ponemos el poco de cilantro. Si no te gusta el cilantro lo puedes omitir. Le partes la punta al tomate. Luego vas a partir el pepino en tiras largas. Luego en cuadros que no estén ni muy grandes ni muy pequeños. Así de este tamaño está perfecto para esta ensalada. Picamos el cilantro. Lo vamos a agregar en donde vamos a hacer nuestra ensalada. Así nos queda nuestro pepino. Es el momento del tomate. Lo vamos a cortar en julianas. Luego en cuadros medianos. Miren qué bonito color tiene este tomate. Un rojo intenso. Lo vamos a agregar donde tenemos el pepino. Vamos a cortar el aguacate tratando que nos queden unos cuadros. Miren qué bonito se ve. Le vamos a agregar el jugo de un limón pequeño. Este limón casi no tenía agua pero igual no sirve para esta rica ensalada. Vamos a voltear a revolver esto con mucho cuidado que no vayamos a desbaratar el aguacate. Y así nos queda esta rica ensalada. Le vamos a agregar un poco de sal. Las sales a tu gusto. Revolvemos muy bien. Vamos a probar cómo nos quedó. Mmm, deliciosa. Reservamos. Pasados 15 minutos así está nuestro pollo. Lo dejamos cocinar todavía un poco más. Mientras se cocina nuestro pollo te invito a que te unas a todas mis redes sociales. En todas me encuentras como en casa con Andris. Muchas gracias. Pasados unos minutos más vamos a retirar nuestro pollo con mucho cuidado. Todavía este caldo nos queda con un poco de agua. Le vamos a retirar las hojas de laurel y la zanahoria que hemos elegido para decoración. Apagamos el fuego a licuar lo que nos quedó de caldo y las verduras que hemos cocinado con el pollo. Esto nos queda un poco de salsa que nos quede espesa. Lo vamos a licuar por un minuto. En nuestra misma olla donde cocinamos el pollo vamos a agregar nuestra salsa. Miren qué bonito color. Vamos a probar cómo está deliciosa. Vamos a revolver por un minuto con mucho cuidado que no se nos queme. Apagamos y lista. Vamos a servir en nuestro plato que hemos elegido. Vamos a poner una porción de arroz con letras que la encuentras en casa con Andris. Vamos a poner un poco de salsa de zanahoria. Le vamos a agregar las dos porciones de pollo y una o una si es de tu elección. Le vamos a agregar un poco de salsa por arriba. Le vamos a colocar las zanahorias que hemos elegido para decoración. Y vamos a ser generosos con nuestra rica ensalada. Así nos queda este rico y delicioso pollo con salsa de zanahoria. Miren qué delicia que pinta más buena. Y con lo mejor un rico arroz con letras que lo encuentras en casa con Andris. En la cajita de descripción te dejo el link de cómo hacer este rico arroz. Miren qué ensalada deliciosa se le ven los cuadritos de aguacate. Hagamos las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chau. 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 Chau.